El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. El mundo necesita conocer a Dios, conocer a Dios para la salvación. Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos, perdona a los pecados y da la salvación. ¡Aleluya! 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 Si Jesús me dice a mí, yo que me amó y me cumplió Y a su nombre, pueblo que vive y pueblo que alaba A él sea la gloria y la alabanza, aleluya Santo y maravilloso nuestro Dios ¿Quién vive iglesia? Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos, amén Amén iglesia Tenemos un Dios de poder, amén Gloria a Dios a aquel que hizo maravillas y sigue haciendo maravillas en nuestras vidas, amén Así como en los tiempos antiguos, entregó naciones a su pueblo ¿Cuántos creen que el Señor también va a entregar naciones en tu vida? ¿Va a entregar naciones? ¿Cuántos lo creen iglesia? ¿Cuántos lo creen iglesia? Entonces cantemos con fe y esperanza Bendito sea el nombre de nuestro Dios Porque el Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos Así como le dio al pueblo de Israel a aquellas naciones Dios también nos entrega nuestras manos a Ecuador Nos entrega nuestras manos a Puerto Viejo Nos entrega nuestras manos a Manta Nos entrega nuestras manos a Quito Nos entrega nuestras manos a Bagallo Nos entrega nuestras manos a todo el Ecuador Quien no cree, quien no cree, quien no cree, que a su nombre Cuenta que un Dios, que se va a brindar Dándole poder a su pueblo Gracias a él Conquistaron querido Tomaron ciudades En su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que va de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, igual de los ejércitos. ¡Gracias! 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 de los ejércitos y a su nombre y en mi iglesia un grito de julio y en mi iglesia 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 ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dicen? Yo no es mi guerrero 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 Con mi alaba y sabe que haré Yo no es mi guerrero Con mi alaba y sabe que haré Yo no es mi guerrero 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 ому oh me 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 he me 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 Señor, porque tu diestra es todo poder, cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder, hecho al hablar, y lo que seguía, y de mi caballo, hecho al hablar, hecho al hablar, y lo que seguía, y de mi caballo, hecho al hablar, hecho al hablar, los carros del Señor. Mi Padre es Dios, y yo lo exhalo, mi Padre es Dios, y me exaltaré, y yo lo exhalo, mi Padre es Dios, y me exaltaré, que yo alabar, los carros del Señor. ¡Eh! ¡Eh! Mi Padre es Dios, y yo lo exhalo, mi Padre es Dios, y me exaltaré, y yo lo exhalo, mi Padre es Dios, y me exaltaré, que yo alabar, los carros del faraón. ¡Eh! 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 Me llamo que enero, me llamo que enero, yo madre no sé qué, ¿cómo le dicen? Me llamo que enero, me llamo que enero, yo madre no sé qué, cómo le dicen. ¡Amigos! ¡Nuestro Dios es guerrero en batalla! ¡En pelea tu batalla! ¡Penetrera a tus pies desechando lo que tú tienes! ¡Creerás la gloria de Dios! ¡Que avale los ejércitos su nombre! ¡El guerrero es su nombre! ¡Y si no entiendes, él proverá! ¡En pelea tu batalla! ¡Y a su nombre! ¡Y a mí me... como le dicen! ¡Vairemos! ¡Querreros! 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 ¡Querrero, guerrero, 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 yo va de los ejércitos! ¡Gracias, hombre! ¡Esta es la tierra que nos entregó! ¡Esta es la tierra que nos entregó! Levántate, levántate, Señor De tus enemigos, huyos delante de ti Levántate, levántate, Señor De tus enemigos, huyos delante de ti Más los juzgos se alegrarán, saltarán con el reposito El Señor se ha levantado, aturado por poder Más los juzgos se alegrarán, saltarán con el reposito Más los juzgos se alegrarán, saltarán con el reposito Más los juzgos se alegrarán, saltarán con el reposito Que tus enemigos fluyan delante de ti Levántate, levántate Señor Que tus enemigos fluyan delante de ti Las dos justos se alegrarán Cantarán con prevozito Que el Señor se ha levantado Cantarán con prevozito Las dos justos se alegrarán A la batalla A que huele un guerrero Cuando viene la batalla A que huele un guerrero Cuando viene la batalla A que huele un guerrero Cuando viene la batalla Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Se abre a gloria Se abre a gloria Si con Dios se vea Esto se abre a gloria Si con Dios se vea Esto se abre a gloria Se abre a gloria A que huele un guerrero Cuando viene la batalla Cuando viene la batalla A que huele un guerrero Cuando viene la batalla ¿A qué huele? Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Y a su nombre Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu gloria Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo cantar Y disfrutar Y disfrutar ¿Por qué? Somos libres Somos libres Por su sangre Libres son Somos libres son Y a su nombre ¡Bien, pide! La, 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 la... La, 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 la... Somos libres, somos libres, con tu sangre, libre son, somos libres, somos libres, con tu sangre, libre son. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, con tu sangre, libre son. ¡Y a su nombre! ¡Quién vive iglesia! ¡Y a su nombre! ¡Alábale que Cristo vive! ¡A su nombre! 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 Fue tu amor y tu poder el que saltó mi corazón Ahora fue el de hoy, que libre estoy Me apartaste, me pusiste desde tu voz Yo prendo vida, es gratitud Es de aquí, aquí estoy Tú me envías, soy tu voz Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Fue tu amor y tu poder el que saltó Mi corazón, ahora fuerte soy Y libre estoy Me apartaste Me apartaste para ti Pusiste desde tu voz Soy aquí, te ofrendo mi vida, es gratitud En mi iglesia, es gratitud En mi iglesia, es gratitud Tú me envías, tú me envías como yo Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Tu poder sobre mí. Tu poder sobre mí. Tu poder sobre mí. Tu poder sobre mí, Señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podrías ser aquel gran rey con gran poder que te considera por tanto libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a esa postre para darte gloria. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a esa postre para darte gloria. Te cantan a su nombre y me uno a esa postre para darte gloria. ¡Aleluya! 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 Aleluya Poderoso es tu Dios Y a su nombre Y en mi iglesia Hay poder en Cristo Hay poder en Cristo Dicen santo Santo, santo, santo Díganle iglesia Y dicen santo Santo al gran rey Le cantan santo Santo, santo, santo Que se escuche Y dicen santo Santo al gran rey Una vez más Y cantan santo Que se escuche Santo, santo, santo Y dicen santo Santo al gran rey Y cantan santo Santo, santo, santo Dicen santo Y dicen santo ¿A quién? Santo al gran rey Y a mi iglesia Y a mi iglesia